Somos amigos desde el kinder y sé que lo que hice estuvo del nabo. Nunca debí haberme besado con Tatiana, lo entiendo. También entiendo que no quieras perdonarme, que no quieras volver a ser mi novia, pero lo que quiero que sepas es que yo te quiero. Te quiero también como amiga y me preocupas. Mira, no te preocupes por mí, ¿sí? Yo estoy excelente. Ni siquiera fue un error haberte buscado para que platicáramos. Nos vemos luego. Me aburro la escuela. De hecho, la odio. Y los odio a ustedes y todo lo que tenga que ver con mi vida. Se acabaron los permisos para salir con tus amigos. Y me das tu celular en este mismo instante. Yo no te voy a dar nada. Y yo no me voy a quedar encerrada en mi cuarto. Si quieres tratar a mi mamá como tu esclava, trátala. Pero a mí no. Diego, le entro. ¡Vamos! ¿Y esto? Estamos en época de exámenes y nuestros compañeros necesitan mantenerse despiertos. Oye, pero estas son medicinas controladas. ¿De dónde sacaste las recetas? Se puede decir que tengo amigos picudos. Hola. Rosa, no, no, no. No me digas, por favor, que le estás robando recetas a tu jefe. Ni se va a dar cuenta, Gennaro. A ver, vámonos. Sí. ¡Teo! Ven, es urgente. Segundo, coach. Uno, 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 uno. ¿Qué pasó? No sabes que al coach no le gusta empezar el entrenamiento. ¿Qué quieres? Ya sé, pero mira, es que estoy muy preocupado. Lo que pasa es que Diego convenció a Rosa de que le pasara las recetas de su jefe. En serio, no sé, tú sabes cómo es Diego. No me parece que Rosa la ha visto cambiar mucho. ¡Diego! Te lo advierto, con Rosa no te vas a andar metiendo. ¡Deja de esa en paz! ¡Suéltame! ¡Suéltame! Te lo advierto, si no dejas en paz a Rosa, yo me voy a encargar de que todo el mundo se entere... ¡Eh! Deja en paz a Rosa, Diego. ¿Tienes más de eso que me diste al otro día? ¿Ya te lo terminaste? Eres una atascada, Rosa. ¿Tienes más? Aquí no. ¿Qué pasa? ¿Por qué me tratas así? ¿Por qué le contaste a Genaro lo de las recetas? Está contigo, ¿no? Pues no creí que importara. ¿Está tonta o qué? Ya lo vino a echarme bronca. O sea, sí, pero él no va a decir nada, no importa. No importa, no va a decir nada. Más le vale no rajar. Porque si sí, no vamos a ir al bote todos. Incluyéndote. Perdón, no quería meterte en problemas. Tengo que ver cómo salirme de esto. Oye, ¿tienes un poquito más de eso que me diste el otro día? Es que sí lo necesito. A ver, vamos a hacer un trato, ¿ok? Yo te voy a seguir surtiendo esto. Por favor. Tú me tienes que hacer un favor. Mad. Mad. Oye, ¿podemos hablar? Estás metida en broncas gravísimas por andar con Diego, ¿eh? Mira, es que justo quería hablar de esto contigo. Te extraño y extraño muchísimo lo que teníamos. ¿No traigo carro hoy? ¿Crees que puedas darme una ventana a mi casa y platicamos? Sí. Órale. Adiós. Oye, Rose Prométeme Que te vas a dejar de llevar con Diego Ese tipo no te conviene, Rose Bueno, es más, no le conviene a nadie Pero si no me llevo con él Nada más Nada más platicamos de vez en cuando y ya No, Rose, Rose Eso es lo que dice Genario, ¿ok? Mira Yo te quiero mucho Somos amigos desde el kinder y Sé que lo que hice estuvo del nabo Nunca debí haberme besado con Tatiana Lo entiendo, también entiendo que no quieras Perdonarme, que no quieras volver a ser mi novia Pero lo que quiero que sepas es que yo te quiero Te quiero también como amiga Y Y me preocupas Mira, no te preocupes por mí, ¿sí? Yo estoy excelente Ni siquiera fue un error Haberte buscado para que platicáramos Nos vemos luego Buenas tardes Quisiera hacer una denuncia Sí Se llama Mateo Benavides Es que creo que está por hacer una venta ahorita Claro, el auto es un sedán negro de cuatro puertas Sí Sí Muchísimas gracias Oye ¿Todo ¡Va, Mateo! ¡Aquí se pillaban! ¡Ateo! ¡No! ¡No, fui yo! ¡Fui yo! ¡No fue él! ¡Fui yo! ¡Fui yo! ¡Fui yo! Yo solamente hice la denuncia con la policía. Fue algo así como un servicio para mi comunidad. La que lo plantó fue tu amiga. No, mentira. ¿Ah, sí? ¿Por qué no le preguntas? Vámonos. Amigos y amigas del café más famoso de México. Queremos invitarlos a que disfruten de todos nuestros capítulos completos en nuestro sitio oficial, como dice el dicho, punto TV. Donde además encontrarán contenido exclusivo. Aprovechando la invitación, ¿por qué no se suscriben a nuestro canal? Y comenten aquí abajo qué tal les pareció el episodio. Yo soy Bianca. Y yo soy Alex. Y sigan disfrutando de... Como dice el dicho.